Música Cocinamos a fuego lento sopa de tomate Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Música Lo primero que tenemos que hacer es pelar y lavar nuestras verduras Pelamos la cebolla, le quitamos la piel y la primera capa de la cebolla Música Con los ajos hacemos lo mismo, los pelamos todos los ajos que nos van a hacer falta Música Y el pimiento lo único que tenemos que hacer es empujar el rabito hacia adentro y sacamos toda la semilla El tomate lo pelamos y le quitamos la piel Y una vez que ya tengamos todas las verduras peladas vamos a lavarlas Música Música Ya por último lo que nos queda es la zanahoria Que lo puedes pelar o bien con el cuchillo o como estoy haciendo yo con un pelador de patata Que la verdad que es mucho más fácil de pelar Música El pimiento lo vamos a cortar en trocitos pequeños Siempre como os digo por la parte de al revés del pimiento Se corta los pimientos porque es mucho más fácil Música Y los ajos los vamos a cortar en rodajitas Música Porque queremos que el ajo se vea Para que quede una sopa bonita Y aparte para que le dé más sabor Que nos encontremos esos trocitos de ajo que rico Música En una sartén vamos a poner un buen chorreón de aceite de oliva Y vamos a añadir los trocitos de pimiento y las rodajitas de ajo Esto lo único que queremos es que coja color Tanto el pimiento como el ajo Porque se terminará de hacer en nuestra olla de cocción lenta Música Mirar Tiene que quedar así Ve que coja color simplemente Se terminará de hacer en nuestra olla Música En un bol vamos a poner los tomates troceados Los trozos no tienen por qué ser muy pequeños Ya que lo que vamos a hacer Es triturar tanto el tomate como la zanahoria Como la cebolla Música Música Hacemos lo mismo con nuestra cebolla Lo vamos a trocear Música Y lo mismo vamos a hacer con nuestra zanahoria La vamos a trocear también Para que a la hora de batir todas estas verduras Sea mucho más fácil Música Música Una vez que tengamos todas las verduras troceadas en el bol Lo único que queda ya es triturarla Tiene que quedar un puré super fino Música Ya lo único que queda es poner todos los ingredientes en nuestra olla de cocción lenta Ponemos el triturado 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 de cocción lenta Un poquito de sal, que luego vamos a probarlo porque el caldo lleva sal. Pimienta molida, si es recién molida, como siempre os digo, muchísimo mejor. Y por último el caldo, que puede ser de pollo o de verdura. Mezclamos y ya tenemos todos los ingredientes listos para hacer esta fantástica sopa de tomate. Ya lo único que queda es tapar con la tapadera, poner a temperatura alta y 4 horas después, este es el riquísimo resultado. Una calentita y deliciosa sopa de tomate. Ya lo único que queda es emplatar nuestra sopa de tomate. Acompañarla con una hojita de hierbabuena, para quien quiera ponerla. Y acompañarlo también con un rico pan, para quien le gusta echarle pan a la sopa. Está buenísima. Aquí tenéis los ingredientes para hacer esta fantástica sopa de tomate. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.